Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¿Puedes hacer algo? ¿Hacer algo por qué? Así que hoy le entrevistaré, en serio, gracias señora Morales. Gracias por invitarme. Me encanta tu programa. Ay, gracias. Se va a postular contra el titular de su distrito, ¿cómo cree que puede hacerlo mejor? A diferencia de mi oponente, yo vivo en el distrito y escucho a la gente que lo llama a hogar. Quiero que Harlem sea tan alegre y seguro como lo fue cuando crecí aquí. Roxxon Plaza se construyó bajo el mandato actual. Solo eso basta para que la gente se lo piense dos veces antes de votar por él. Estamos de acuerdo. Cambiemos de tema. Es profesora de ciencias a tiempo completo. ¿Qué le hizo saltar a la política? En realidad se trata de amar mi hogar y querer luchar por él. Durante el ataque de Martin Lee al ayuntamiento, mi marido dio su vida para proteger a otros. Quiero honrar su memoria luchando por mis vecinos y amigos de la mejor manera que conozco. Buena suerte en las encuestas y gracias por estar en el programa. Dani fans, pueden hacer preguntas a la señora Morales en mi blog durante la próxima hora. Hasta la próxima, recuerden reservar un minuto por hora para una respiración profunda y meditativa. Ayuda a despejar la cabeza. Bueno, chao. El viejo truco de hacer revitar la fuente. Qué bueno. Dicen. A fin le encantaba el papel negro mágico. Decía que le hacía recordar que no importa la apariencia exterior, sino lo que hay debajo de ella. Olé el papel negro. Qué bueno, claro. Tiene su que. Tiene su que. Podemos desbloquear este, eh. Pero yo quiero este. Falta poquito. Vamos a ir a este Ah, espérate Había un crimen, ¿no? Ay, mira Este me da 8 de 1 Ahora te digo No te digo que el juego es muy mealoso Lo que no me gusta Ah, el personaje de Spider-Man Te gusta que es muy adolescente O sea, perdón Me expresé mal No te gusta que es muy adolescente Te gustan quizás los seres más adultos Más maduros O entre comillas embargados Deprimidos O estás saturado de Spider-Man Eso también puede ser Contractizando a Spider-Man Oh, good one. ¡Mierda! ¿Por estar hueando nomás? ¿Cachaste o no? O sea, me hizo un montón de daño y por equivocarme nomás. ¡No! Usa patadas giratorias contra... Estoy saturado de espadrar. Igual que es como dice, soy muy joven. Me gusta más el espadrar classic, pero hasta ahí los héroes de ahora son débiles, no como los de antes que eran más rubos. Sí, sí, son más emotivos. Creo que esa persona quiere una selfie conmigo. ¡Spider-Man! ¡Hola! Sé que estás ocupado, pero ¿nos podemos tomar una selfie? Sí, claro. Ay, gracias. Posa justo ahí. Ah, tengo que irme. Ojalá haya salido bien. ¡Perfecta! ¡Gracias! Oh. Se reventó una tubería de gas. Ah, no es bueno. Tal vez ayude... pegar las partes con mi telaraña. Se abrieron más fugas. Oh. No, no es bueno. Porque si nos hayan... Siempre lo haces. No hay algo más. De nada. No hay algo que no veo. ¿Qué pasa? No hay algo más. No hay algo más. No hay algo más que no veo. Ah, mira Estamos dando la vuelta Tengo que apagar el incendio Por favor, funciona Eso es El departamento de bomberos llegará pronto ¿Cachaste, no? Gracias, Spider-Man Nunca vi una explosión como esa Qué bueno que llegaste tan rápido No es nada Justo estaba en el vecindario Oí que tienes una aplicación La tecnología no es lo mío Pero si es por ti, le echaré un vistazo Ey, ahí está, ocho puntos Dice, bueno, bueno, Mark, bienvenido Parece que hoy es un buen día para tapar paredes y columpiarse por el incendio Sí Ya va, qué mentira es esa Que contra la línea se apaga Ah, es porque Miles tiene otros poderes No, es como el... Peter No es como Peter Él tiene... Poderes bioeléctricos Reconócelo Y también se puede hacer invisible, mira Porque es otro Spider-Man Bien, creo que estamos, ¿eh? ¡Oh, lo tengo! ¡Oh, lo tengo! Teraraña es más fuerte Los enemigos tardan más tiempo en salir de las telarañas Bien Lo malo Es que hay que desbloquearlas Eh... No, yo quiero esa Sí Y la de abajo quizás Ahí está Los enemigos tardan más tiempo en salir de las telarañas O sea, me dices que cada Spider-Man puede ser diferente al original Este... Sí, porque este es otro Spider-Man Este es Miles Morales No es Peter Parker ¿Vale? Y este... No sé cuántos Spider-Man hay Pero este en particular tiene eso Es... Tiene... Ataques bioeléctricos Puede generar bioelectricidad Y se hace invisible Pero no es como así invisible inmortal Sino que invisible nomás Bien Vamos a darle a la misión principal ahora Porque creo que hemos avanzado a arte ¿Vale? No sé si... Hay más Spider-Mans Como... Viste que están también los de las distintas versiones Por ejemplo El 2099 Eh... 2020 En fin ¿Cachai? Cuando reinician los universos de los cómics Y salen con otras cosas Entonces No sé realmente por qué No sé cuántos Spider-Man existen Pero este es otro No es Peter Parker Se llama Miles Morales Lo picó otra arañita Hola cariño ¿Qué estás haciendo? Ah... Ya... Sabes Vigilando un rato ¿Otra vez? Miles Trabajas muy duro últimamente Necesitas tiempo para relajarte Lo hago Paso el rato con Ganky Hago mi música Trabajas todo el tiempo Desapareces durante horas para estudiar No diré lo que tienes que hacer Pero me preocupo por ti Si me siento abrumado Te prometo que hablaré contigo ¿Sí? Más que vale Adiós Adiós, Max Te quiero Oh, hay un crimen en progreso, cabrón ¿Qué tal lejos? Misión principal Crimen en progreso Detener el auto sin salir herido Detener el auto de forma segura Meh Misión principal ¿Qué dices? O sea que el Tom Holland Es el más moral No, Tom Holland Holland, perdón Es Peter Parker Si se llama ¿No viste la peli? Se llama Peter El personaje No sonó el dedo pocho ¿O sí? Uy, la weá ¿Sí sonó? Ah, yo no lo escuché Basta de poches Existe muchos Spiderman Dice el mag Ya que existen muchos universos Y por lo menos hay un Spiderman En cada universo Algunos son versiones distintas de Peter Y en otros es otra persona totalmente distinta Ahí está, cabros Volviendo a la historia principal Tenemos a Rick Mason Y a Finn Mason Rick y Finn son hermanos Finn era compañera de Mice Morales Y Rick era el que los ayudaba en algunos proyectos Recuerden que el director de Rockson Está a cargo de la compañía Antes no era nadie Pero ahora está a cargo de la compañía Porque inventó el New Form Una nueva forma de energía limpia Que no ha sido testeada Ni ha sido comprobada Ni ha sido analizada Nada No se sabe qué es Es completamente desconocida Rockson dice que no va a permitir que la analicen Porque es un secreto corporativo Los demás dicen que es peligroso Ahora bien Rick Mason Fue llamado a Rockson Para trabajar Y pasó un tiempo Pasó no sé cuánto tiempo pasó Pero Ahora tenemos a Finn Que quiere robar el New Form El líder de los Underground Y está todo este medio Así como extraño Entonces Miles Se enteró que Finn Es la líder de los Underground Que se llama Tinkerer Y dijo que iba a venir a Mason A la tienda de la familia A ver qué onda Y se acaba de enterar Que está abandonada la tienda Y esto es Mason Repairs Viene a investigar A ver si acá Ella Está haciendo sus investigaciones Como líder de Underground Que es esta banda Que está atacando la ciudad Entre comillas Para Bloquear a Rockson Incluso Algunas veces No es persona Dice Claro porque Creo que hay un cerdo araña De verdad Cerdo araña Cerdo araña A todos a tapa Con su telaraña Su colita Retorciñada ¿Viste? Hay mucho polvo Nadie ha venido En mucho tiempo ¿Viste? Entonces Busca evidencia Hay cosas Acá Que se podrían Haber vendido Hay que reparar Guitarras viejas No había nada Que no pudiera arreglar Dijo que una de ellas Antes pertenecía A Alison Blair Pero creo que Estaba bromeando Voy a ir a Chinox Ahí en un stream De charlando Lo vamos a mirar En la próxima peli Animada de Spider-Man Van a mostrar Muchas más versiones De Spider-Man Un ejemplo Es Spider-Wen Que es Gwen Stacy Claro pero Ya salió Spider-Wen En la primera De Del multiverso Con Miles Morales Ah este Ok Ahí tienes que estar Por los streams De charlando Mira mira Vamos a enterar De lo que ocurre Si es el de la caricatura Es que lo acabo De canjear Viste que estuve Haciendo misiones secundarias Lo acabo de canjear Con puntitos Una especie De medicamentos GCSF Para tratar El deterioro De la médula ósea ¿De quién era? Oh Creo que Se dañaron Cabros Con el Nufor Mira todos Esos medicamentos ¿Será que Rick Está enfermo? Ahí está El secret ¿Será que Rick Está enfermo Por el Nufor? Un ID De Roxon De Ella Sterling Pero la foto Es de Finn Finn trabajaba Con alguien Para entrar A Roxon El equipo Que creó Nufor Se enfermo Y espera ¿Rick lideraba El proyecto? ¿Qué es lo que creo que es? Nada aquí ha sido tocado Al menos durante seis meses Debe haber algo más Escondido Alguien tapó esto Recientemente Bien Es una sala Secreta Si puedo salir La primera animada Y ahora van a volver a aparecer Es muy querida Por los fans Para darle un ejemplo Conocido a los chicos Si a mi me gusta mucho Spider-Wand De los dibujitos Y se Para el próximo Cuando caje el video Ponga el link En vez de un mensaje Para que se lo ponga Facial De ella Si por favor Nuevo que mi verso Si Okami Ok Bueno Seguimos Veamos Archivo Archivo de video De hace seis meses Uy Me gusta que al cambiarme la ropa Eh Está enfermo Mira Mi equipo se enfermó Pero Krieger No admite que es por el uniform Hay que proceder esta noche Yo lo hago Si estamos listos Hay que estarlo Empezaron a construir en Harlem Hoy Antes de lo previsto Envenenan la ciudad Por dinero Siguen tomando atajos Ignoran los informes De seguridad No puedo dejar Que arruinen mi trabajo Así Y fin Bien Destruimos el núcleo Y borramos todos los datos ¿Seguro que no pueden fabricar Más de esto? No No si eliminamos El suministro de respaldo En Jersey también Sin mi No tendrán idea De cómo funciona el uniform El proyecto Morirá Nos grabaré Si algo sale mal El video irá directo Al View Wall Perfecto Lista para salvar a Nueva York Lista Ahí está Cabros Hay un segundo video Demonios No está cargando El teléfono Debió dañarse No dejaré Que esta noche Sea en vano Lo prometo Rick Creo que murió Ahora Intentaban acabar Con el proyecto Del New Form Pero algo salió mal La última ubicación De su teléfono Si logro rastrearla Bien Vamos Vamos Hasta invisible Invisible Vamos Está aquí Que no es Se acabó ¿Se acabó? Vaya que se asustaron Cuando me vieron desaparecer No puedo usar sigilo Hasta que se calmen Están demasiado alerta Somos más Que no se ¿A dónde diablos fue? Apuesto a que no lo viste venir Debe activar una alarma silenciosa O algo así No No ¿Estás ahí? Que alguien vaya a verla Ya voy para allá ¡No está! ¡Debe haber alguien aquí! ¡Llegaron de fuerza! ¡Sigan presionando! Más amigos se unen a la diversión. Estos tipos siguen en alerta, Maxi. Tengo que dejar que se calmen antes de forzarlas. ¡Uf! ¡Por poco! ¡No puedes derribarnos a todos! ¡Ahí está! Se me acaba, ¿viste? No puedo estar completamente invisible. Dice... Dice... ¡Hora de la siesta! ¡Oh! ¡No puedes derribarnos a la derecha! ¡No puedes derribarnos a la derecha! ¡No puedes derribarnos a la derecha! ¡Ah! Creo que... No. No es peligroso. Te superamos el número, Spider-Man. ¡Ríñate! ¡Atrápenlo! ¿Es en serio? ¿Sabes qué manera que cargarla en el último minuto? Todo tranque aquí. Me encanta. ¿Aquí hay algo más? A tener cuidado. ¡Cucha! ¡Cálmate, Che! ¡Cálmate! Mira, mira, mira. Me está recontramirando. Pero es lógico lo que le pasó a Rick. ¿Vieron? ¿Vieron cabrón? ¿Vieron cabrón? Sí. Sé por qué está haciendo todo esto. Algo le pasó a su hermano. Algo malo. Vaya. Rick trabajaba para Rockson. Era el científico principal del New Form. ¡Wow! Parece que el New Form lo estaba enfermando. Simon Krieger ha estado hablando de lo seguro que es. Está mintiendo. Finn y su hermano trataron de apagar el tractor prototipo para evitar su futuro desarrollo. ¿Qué pasó? No lo sé. Aún. Finn grabó todo en su teléfono, pero luego lo perdió dentro del laboratorio. Voy a recuperarlo. Escucha. Estoy aquí. Llámame si me necesitas. Entendido. Está complicado, Carlos. ¿Qué dices? Son el mar tranqui fumando. Claro. ¿El creador? Creo que está ahí abajo. ¿Será? Hola, amigos. Tengo noticias. Fizz Norte, la sede que se encuentra en Harlem, va a cerrar. Aún se desconocen los motivos, pero oí que una inundación dejó inhabitable el edificio. Si pueden colaborar con su ayuda, dinero, mantas o comida, sería muy valioso para las personas que se verán afectadas. El consejo de hoy, cubran su cesto de basura con papel, así absorberá cualquier derrame. Les recomiendo usar un libro de J. Jonah Jameson. Bueno, chao. ¿Dónde estará? ¿Me escuchan, no? ¿Qué dices? Ah, el creador. Lo había leído ya. Dice, ¿quién es tu era favorito de Marvel? De Marvel y DC. De DC me gusta... La Mujer Maravilla. Y de Marvel... Y de Marvel... Es que, por ejemplo... No hay ningún... 34. No hay ningún personaje así como 100% bueno, ¿viste? Porque todos tienen sus problemas, ¿cachai? Entonces... Es difícil, porque... ¿Por dónde entro? 33. Porque supongo que si te digo Iron Man... Ah, pero Iron Man es borracho, weas, ¿cachai? Si te digo Batman, porque es súper inteligente aquí y acá. Pero está todo el tiempo deprimido. Entonces... Es difícil. 27%. 22. 20. 19. Está aquí, me parece. Ah. 25. Creo que es la Mujer Maravilla y ya también trae sus problemas. Sí. Pero me agrada por las pelis. Aunque por la 1 no. La 2 no tanto. Aquí creo que está. 21. 27. 29. 30. Constantini. Es que... Te agradan los antihéroes, ¿viste? Pero son más humanos. Es como... Cuando eras pequeño... Es como ese meme que dice... Cuando eras pequeño... Todos querían ser el héroe. Y cuando ya creciste un poco más... Ya entiendes al villano. Acá está. 29. Los Underground hackearon un anuncio y pusieron su logo. Quizá debas ir a ver. Sí, sí. Es que estoy escuchando... Ah, a ver. Ahí hay algo. ¿Es por abajo? A ver. A ver, ¿y aquí? Capaz es por abajo, cabros. No sé, es por el otro lado. Claro. Era aquí, ¿viste? Era abajo. Dice... Claro, pero no tanto la dos, ¿eh? La dos me pareció súper meh. Dice... Aguante constante. Eso era ahí. Son más populares los antihéroes, insisto. Por lo que les dije recién de los villanos. Hola, tío Aaron. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo van tus saltos? La última vez que jugamos fallaste todos. ¿Has seguido practicando? Ah, juego en la escuela. Pero debo tener cuidado con esto de ser Spider-Man. Apuesto a que ya olvidaste lo que te enseñé. Pies en posición. Equilibrio. Levantamiento. Y seguimiento. ¿Ya te olvidaste que ahora tengo poderes? Dice... ¿Viste la película de Black Adam? Sí. Sí, la vi. Me entretuvo. Aumenta el área de efecto del veneno aplasta. ¿Cómo es ese movimiento? Veneno aplasta. Ah, claro. Es cuadrado X. Y el otro es X. Bien. Ya. Ah, ya. Ok. 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 Ah, es con el cuadrado nomás. Bien. Bien. Podría derrotarte tranquilamente. Oh, ¿quieres probarlo? Cuando quieras, anciano. Ja, ja. Más te vale ser tan bueno como dices. La próxima vez que estés libre, te acabaré. ¡Ay! ¡Ay, Spiderman! ¡Feliz de fiesta! ¡Cuidado! Ey, la policía está persiguiendo a unos ladrones de auto. No, en este momento le doblé el pánico escénico, mire. Nunca he hecho eso antes. ¡Qué maldito! ¡No puedo hacerlo! ¡Me gané! ¡No puedo hacerlo! ¡No! Ustedes vieron... Ay, me pasé. Joderme, me pasé. Bueno, no importa. ¿Ustedes veron la peli de Black Adams? A mí me gustó No esperaba La revelación De el Black Adam Contar más No sé si sea bueno Creo que no puedo contar más Pero Unos usuarios de la app Vieron un robo cerca Si la vi Yo si no esperaba nada de ella Pero me entró todo Si yo no esperaba nada Pero me entretuvo Creo que es aquí Ah, ahí está, mirá Es en este piso Es aquí La escena post-creditos fue bacán Dicenlo acá Dicenlo acá Dicenlo acá Dicenlo acá Dicenlo acá No me acuerdo de la escena post-creditos No, no me acuerdo Hola, Obli Hola, Obli Hola, Ganky Laboratorios de Rockson Sí, es el man Morales Hasta tiene colores de maldad Cabros, miren El teléfono de Finn está por ahí Y creo que acabo de encontrar Y creo que acabo de encontrar Mi entrada Parece que me guiño guiño En la maldad Ese era el camino Que tenía que seguir El antiguo universo cinematográfico De ese Espero que con el reinicio Lo hagan viendo Desde el comienzo Esperemos Y así es como me gusta ¿Qué dices? ¿Ya viste que varios críticos Se han calificado Con casi 10 de primer capítulo De las of us? No, no Porque me da miedo Comerme algún spoiler A ver No es que no haya jugado el juego Ni sepa de qué se trata la historia Pero igual Como que me dan ganas De 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 disfrutarla más Pielamente la historia Gacha Ay, que cagada Ay, ya sé que tengo Ya sé que puedo hacer Se me olvida Pau No sé por qué Morales te traes De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Se estrenó el domingo A la noche Por HBO Sí Por HBO Cabras Si puedo cargar cosas ¿Podré descargarlas también? La absorción de energía Arruinó el generador Es increíble Que haya funcionado Y estoy dentro Irrumpir en un laboratorio Lleno de guardias armados Sí que es otra Navidad De este año Debería estar en casa Tomando siestas Jugando muchos videojuegos Y comiendo como Cien galletas de Navidad Estoy de acuerdo contigo ¿Por dónde? ¿Hay una marca de esta? Dice Vi un par de videos De YouTube Si no se puede De todo hablar Encontrar la mejor adaptación De un videojuego También dicen Que hay algunas cosas Nuevas que agregaron Que son súper buenas Que agregan valor Estoy ansioso Por verla el domingo Me dijeron que a las 10 de la noche El rastreador Mostraba el teléfono Por bajo el nivel del suelo Según yo Lo mismo Ahora que House of Dragons Si eso dijo El ma Ojalá Y no se le agaché Por tanta gente Viendo el cap Y bueno Tendremos que ver Bien Entendido señor ¿Prowler? No te ríes Rayos más Para ser un flacucho Golpeas duro Tío Aaron ¿Eres Prowler? Mi papá tenía tu expediente Lo sé Y apuesto a que tienes Muchas preguntas Pero ahora tenemos que salir de aquí Elegiste el lugar equivocado Para meterte No me iré hasta que encuentre Lo que quería Escucha Yo Trabajé para Rockstone Hace un tiempo Es mejor no meterse con ellos Si nos atrapan aquí Pues ayúdame Ah Terco como su padre Bien Pero lo haremos a mi manera Sé dónde puedo acceder A una terminal de seguridad Te avisaré que se avicina Minas remotas Úsalas si todo se complica Que no te atrapen Ok Vamos a hacer una Pequeña investigación No tengo Brawler Merodeador Marvel Comics El merodeador Es el alias Utilizado por varios personajes Ficticios que aparecen En los cómics La Marvel Este personaje Bla 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 Este personaje Se representa principalmente Como adversarios O aliados del hombre araña Todas las encarnaciones Vistas en un traje Verde y morado Con una capa Y guanteletas Con garras Bla 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 El corriente principal Del universo Marvel El primer y más notable Personaje en asumir Alias de merodeador O sea Brawler Fue el adolescente Afroamericano Hobart Howie Brown Quien con la tecnología Comenzó como Un ladrón Entrando en conflicto Con Peter Parker Como Spiderman Bla 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 Segundo merodeador El médico interno Rick Lasson Un ladrón de gatos El universo alternativo De Ultimate Marvel El área de Probeller Fue utilizado por el Criminal de carrera Aaron Davis Que es esto Usando equipo robado Y fue un adversario Recurrente De su sobrino Miles Morales Como Spiderman Hasta su eventual Redención Tanto Hobie Brown Como Aaron Davis Han aparecido En varias adaptaciones En medios Como los videojuegos El primero ha aparecido Principalmente En series animadas Mientras que el segundo En la inversa El merodeador Ha aparecido en el cine Interpretado por Donald Glover Como Aaron Davis En la película En serio Está en Homecoming A ver Pero Homecoming No es Peterton ¿Que no? Uy miros No, ni idea Y Con la voz de Mahershala Ali En la película animada Spiderman Into the Spiderverse Ah, esta es la que vimos La que era animada ¿Cierto? Hobie Brown Rick Lasson Aaron Davis La última encarnación De Prover Es Aaron Davis El tío de Spiderman Miles Morales Y el hermano De Jefferson Davis Mientras que Jefferson Se reformó Al casarse Con Río Morales Aaron nunca llegó Y se convirtió En el ladrón Merodeador O sea Prover Prover Irrumpe en un laboratorio Abandonado de Oscar Para robar una pequeña caja roja Y otros artículos Raros De una caja fuerte Pero la araña Genéticamente alterada De Oscar Se metió en su bolsa De lona Sin su conocimiento Miles más tarde Visita el apartamento De su tío Y es mordido Por la araña Después de que Miles Se desmaya Recuerda la conciencia Jefferson le prohíbe A Aaron Pasar tiempo con Miles Por su vida criminal Durante una visita A Nuevo México Aaron lucha Contra el jefe Del crimen Mexicano Scorpion Cuando se ataca Un escorpión mamá Bla 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 A regresar a Nueva York Merodeador Interroga a Tinkerer Sobre Norman Osborn Al darse cuenta Que su sobrino Fue mordido Por una araña Scorp Merodeador Mata a Tinkerer Y de Tinkerer Consigue el traje De Probler Según esto Ya vimos ya Que no es aquí Sí Tinkerer es otro personaje Acá en el juego Es una pelea con Scorpion Bueno ya Espero que los que no lo conocían Ahora lo conozcan Debe ser una pelea Un problema de Spiderman Creo que hay una Sí Sí Y este enemigo Salió en un pase De batalla Del forf A la esquina oculta Bueno Ahí está Carlos ¿Un brindaje láser? ¿Cómo lo hiciste? He trabajado con sistemas como este Concéntrate Parece un buen momento Para probar esas minas remotas ¿Qué está pasando con las cámaras? ¿Más apagones? Simpático Me agradó esta nueva arma No estudia de suerte Lo siento Debe haber un conducto en esa sala Lleva a un laboratorio Y al reactor ¿Un reactor de uniform? Es lo que dicen estos planos Sí Ah Ahí está Spider-Man Spider-Man ¿Qué? ¿Dónde está el New Form que pedí? Ah Intentamos hacer más Pero Mason no dejó ninguna nota ¿Y? Bueno Me enteré de que un contenedor de New Form Sobrevivió al Incidente del puente Pues Si tuviéramos acceso a él ¿No crees Que si lo tuviera Él lo daría? Sí Señor Krieger Solo quiero dejar en claro Que sin ese contenedor Será imposible cumplir Con la fecha de entrega Hago todo lo que esté en mis manos Para encontrar ese contenedor Sin embargo Ahora Me ayudaría Si pudieras volver a tu laboratorio Y hacerte un trabajo Pero está en su laboratorio Tú eres el hinche de huevos Krieger está contra el tiempo No me recuerda esa película mala De Glasonian que sale hace poco Sin querer ¿Me explicas por qué me estás espiando? Para protegerte Debería sentirte honrado Salí de mi retiro Para cuidarte las espaldas No puedo creer Que mi tío sea prado Y yo no puedo creer Que mi sobrino Se arriesgue por un teléfono Sigamos con esto Está cerca del prototipo del reactor Hay que acabar con estos tipos Está rebueno Está rebueno Me encantó ¡Spyder-man está aquí! ¡Estén alerta! ¡Recibido! ¡Lo encontraremos! Necesito refuerzo ¡Cabe tu propia tumba, chico! ¡Un momento! ¡Escuché algo! ¡Hombre batido! ¡Alerta! ¡Ah, no, ¿an? Se ven tan pacíficos Noqueados Buen trabajo Gracias El silo está al otro lado De ese escudo Contra explosiones Usa esa terminal Para abrirlo Espera un segundo Hay más laboratorios En la ciudad Un reactor del Newform En cada uno El Newform Enfermó a Rick Necesito acabar con ellos Son tres Concéntrate Agarra el teléfono Y salve a ti El reactor está abajo Alimenta toda la instalación El teléfono está en el fondo Necesito encontrar una forma De pasar ese ventilador Y a todos esos tipos también Recuerda lo que dije Que no te atrapes No llega Tengo que ir más abajo Me parece Esto me recuerda un poco La jugabilidad del Batman Cuando estabas con las gárgolas Antes para mí era todo nuevo Porque era solo Spiderman Pero hoy Lo pienso como El Batman ¿Qué va acá? No sé por qué Justo Spiderman No es así Eso me gustó Obviamente esto está mucho más pulido Pero se ve bacán Hola Kanki Solo llamo para asegurarme De que no estés herido O muerto Gracias En realidad Tengo a mi tío aquí ayudándome ¿El trabajador del metro? Sí Resulta que también es Prowler Larga historia Espera ¿Prowler? ¿El ladrón de morado Que anda por ahí? Ex-ladrón No son los socios Ellos son los por esta vez ¿Tu tío es Prowler? ¿Eso es demasiado, viejo? Digo Demasiado Lo sé Te contaré nueve ¿Más fácil de lo que pensé? ¿Dónde está el otro? Ah, es ese de ahí Hay que hacer otro barrido Buena, King Gracias por tu follow Versículo que dice Hice todo repetitivo Eh, buena Versículo, gracias Así es El Batman inspiró Muchos juegos posteriores Lo bueno se copia Es que está Obviamente, como te digo Obviamente está mucho más pulido Porque, bueno Años de diferencia Entre uno y otro Pero es la misma idea ¿Cache? Está re bueno Madre Los Underground Tienen un nuevo arsenal Más potente Duerme Se acabó Sé rápido con esto, sobrino Intento apagar las cámaras Y las alambas Para evitar que aparezcan más Corta los cables Sobre el ventilador Y se detendrá Gracias Debo desactivar ese ventilador Maldición Debo mantenerlos en su sitio Sí Ahora los cables ¿Te vas a poner a mirarlo ahí? ¿Qué? Veamos Bien Esto será trabajo de dos Tú empiezas la anulación aquí Yo la confirmo allí Paso uno para eliminar totalmente El New Form ¿Te arrepientes? De destruir lo que hiciste Me has visto últimamente ¿No? Hagamos el mundo más seguro Soy el tío por ver la pelina Es que ya no me acuerdo Para mí siempre Todos otros De la anulación en Tres Dos No fui yo Sabotaje industrial En serio No importarán unos cuantos enfermos En el barrio Un ingeniero muerto Eres el costo de hacer negocios Lo desintegró Hay alguien más allá A ver A ver A ver A ver A ver Y Krieger lo mató Tengo que terminar Lo que comenzaron Tío Aaron ¿Puedes desbloquear El escudo del reactor Desde donde estás? ¿Por qué? Tienes tu teléfono Ahora vámonos Ese reactor mató a mi amigo Hay que apagarlo De forma permanente Necesito tu ayuda tío Por favor Tío Aaron Bien Atrás Gracias tío Igual que el generador De afuera Solo que Enorme ¿Qué haces? Miles ¿Estás bien? Tienes que salir de ahí ¿Puedes moverte? Sí Sí Ven por ese pasillo Ahora Me siento Bastante mal Es como Si Me desgarrara No puedo Me siento Mi teléfono No puedo Aguantar la energía Miles Háblame chico ¿Estás bien? Siento que me acaban De lanzarte a un avión Pero al menos El reactor está desactivado Ya casi estás fuera Ah Necesitaba ese teléfono Ahora ¿Qué voy a hacer? Vamos chico No puedo llegar a ti Antes que Roxxon Ríndete Te pondremos bajo custodia Tienen órdenes de capturarte ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cantararte? ¿Interrogarte? No lo sé No me importa Solo no los dejes ¡Ven de estos asuntos! ¡Desapareció! ¡El otro Spiderman puede hacer esto! Tiene que estar escondido ¡Reviren el área! ¡Mariado caído! ¡Deutremisen el Spiderman! ¡Somos la autoridad! Ah, rayos ¿Qué? Miles, acabas de sacarme del sistema Dame un minuto, te sacaré de ahí ¡Lo tengo! ¡Lo tengo en la mira! ¡Las manos! ¡Atrapa! ¡Oh, por Dios! Los enemigos de Rockson tienen una tecnología de su versión de veneno especial Algunos ataques aplicarán un efecto de supresión que impedirá que Miles pueda usar las habilidades de veneno De que te mande un audio ocupado y que no te lo espera, dura 4 segundos Ah, seguramente es el mío ¡Si no lo veo, no le puedo disparar! ¡Cállense todas las unidades, en el Weidermatt! ¡Estamos autorizados a usar fuerza letal! ¡Fuerza letal! ¡No! ¡Ah, hijo de puta! Bueno, necesito curar Me quedo con botón ¡Vamos! ¡Antes de que aparezcan más! Me quedo con botón Dije que no te lo esperas, así que no es un día ¡No te creo! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Jodemos con estos tipos! ¡No, eso no me preocupa! ¡Pero sí lo que pasa después de salir de aquí! ¡Ambos estamos en la lista negra de Krieger! ¡No! 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 Ah, no me aguanta el golpe. 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 Espera a que Roxxon encuentre otro que tú. No puedo esconderme. Tengo que encontrar a Finn. No es de extrañar que te preocupe tanto esto. No es solo eso. Mi trabajo es proteger Nueva York. Usa a Finn. Dile que quieres unirte a los Underground. Dijiste que no me quitara la máscara. No le digas que eres Spider-Man. Acércate a ella como amigo. No es demasiado inteligente. Te sorprenderías. Las personas hacen estupideces cuando quieren a alguien. como tú en este momento. Si le dijera la verdad... Le dije a tu papá la verdad. Pensé que me apoyaría. Esperaba que... fuera. Por el contrario, me alejó. Si hubiera guardado silencio... Tal vez aún tendría una familia. Ya sabes que tienes que hacer. ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Debería llamar a Finn? No. No. Hay tiempo para ver qué pasa en la ciudad. ¿Sí? Miles, ¿sabes cuántos seguidores has ganado desde que se lanzó la aplicación? ¡Qué locura! He estado haciendo cuentas y sé que dijiste que no querías anuncios, pero ¿podrías reconsiderarlo? No. Claro, no. Claro que no. Solo digo... ¿Encontraste el teléfono de Finn? Sí, pero se derritió cuando absorbí la energía de un reactor de Newform. ¿Qué? ¿Lograste sobrevivir? Sentí que pasé como un minuto ahí. Pero entonces liberé toda la energía en una mini explosión. Por suerte no destruí todo el laboratorio. Debo empezar a tomar notas sobre todos tus nuevos poderes. ¿Y cuál es el plan ahora? El tío Aaron cree que debería pedirle a Finn entrar en los Underground. Así podría quitarle el Newform y evitar que lo use para lo que sea. Vaya. ¿Mentirle en la cara? Sí, pero no tengo más pistas. ¿Sabes qué necesitamos? No digas que una lista de pros y contras. Una lista de pros y contras, sí. Tengo que hacer algo. Supongo. Buena suerte. Llámame si me necesitas. Complicado. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like. Lo pueden compartir con sus amigos. Suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre les digo, nos estaremos leyendo en los comentarios. Que estén muy muy bien. Adiós. Adiós. Gracias.